La Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana busca ser líder en investigación en Latinoamérica. Contamos con el primer doctorado en comunicación en el centro del país, orientado a la investigación y a la generación de nuevo conocimiento que impacte en diferentes sectores sociales. La Facultad tiene cuatro grupos de investigación reconocidos por Conciencias. El Grupo de Investigación en Periodismo, enfocado en los procesos de producción y circulación de mensajes periodísticos en distintas plataformas. El Grupo de Cultura Audiovisual, que investiga las prácticas, representaciones y lenguajes simbólicos de los procesos de comunicación audiovisual. El Observatorio de Medios, que analiza los problemas propios de la comunicación política y la función informativa de los medios de comunicación de masas. Y el Centro de Investigaciones de la Comunicación Corporativa y Organizacional, SICO, orientado a la investigación en comunicación estratégica, corporativa y organizacional y en la gestión de empresas que prestan servicios de comunicación. La revista Palabra Clave, publicación académica de la Facultad con más de 20 años de trayectoria, es considerada como la mejor revista de investigación en comunicaciones en el país y una de las cinco mejores de América Latina, indexada en Nisi Web of Science y Scopus. Pensando en el futuro, hemos diseñado un laboratorio de investigación que tendrá seis espacios. Una sala de observación natural para estudiar los efectos de los mensajes en los usuarios, a través de distintas plataformas, pantallas y medios. Una sala de grupos de discusión, donde el investigador pueda dirigir conversaciones y recoger impresiones y actitudes de los participantes. Una sala creativa, diseñada para generar ideas y estimular el emprendimiento y la innovación. Una sala de video e innovación, destinada a crear contenidos de realidad virtual, captura de movimiento, videos en 360 grados y realidad aumentada. Una sala de análisis de estímulo y procesamiento de datos, donde se podrá medir las reacciones de los usuarios a diferentes estímulos, mediante técnicas como eye tracking, medición de reacciones fisiológicas y encuestas. El laboratorio contará con un máster de control y registro que permitirá monitorear en vivo y grabar toda la actividad que ocurre en estos espacios. Se creará el Research Center for Digital Technology and Society. Este centro busca investigar el impacto de la tecnología digital en la sociedad a través de cinco ejes temáticos. Democracia, salud, medios, innovación y economía, educación y prácticas culturales. Estos proyectos pondrán a la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana a la vanguardia de la investigación en Latinoamérica y el mundo. Gracias por ver el video.